Música Por eso os pido un último esfuerzo Pedid el voto para salvar al partido Y cuando os digan Eso Que lo habréis oído mucho, yo también Eso no Si Pachi es el mejor, pero Pues decirles Si Pachi es el mejor, vota a Pachi Que ya no hay peros que valgan Si todos los que dicen eso Votan con libertad Y votan en conciencia Esta la ganamos La ganamos Música 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 Música